Hace tiempo que no he pedido el peso por aquí Esta mañana, esta tarde Ah, es verdad, es contigo Que sabía usarlo bien ahí Como si a las mallas y todo A la pared Sabía utilizarlo bien el cabrón, eh Tío puta Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si Vamos a ver como van mi bombita Si funciona o no A ver quién estamos Pinturocho, Maracón 100 Limonade Atensiteco, Hostan y Zorazka Zorazka Uh, ahí han puesto Un cosechador Un 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 Probar la espalda De Greyston Y yo ya he ido luchando, colega Retirada, tío, que te va a pegar a Greyston en una soga Un Un Tonto Dio Jin Y Faith Por mi lado, colega Jin y Faith Por mi lado La Lo que tira el perro te da esto, a ver Te da experiencia ¿Eh? Si Las torres esas toda mi experiencia Las torres esas toda mi experiencia Ahora un poquito de vida No salga mucho Es que aquí Groove conmigo Groove maestro Lo que me va a meter fuego el perrillo, que Está aquí Groove conmigo El trabajo, colega Va, va Moe que tiene el perro Va Vamos Caracol Y ahora va por Fe Buen trabajo, colega Buen trabajo Lo que va a meter, ¿no? Sí Lo que va a meter, ¿no? Sí Me tiraba Por fatas Pero bien Ha recuperado un poco de potencia y de vida, colega pero bien ahora no sé si pone una poción de maná y un sentinela de estos normales y entonces la arcaña vale voy a la línea izquierda perdón joder a ver si el centro está siendo atacada no tengo yo aquí controladito no ah cabrón se me van a caer pa cabrón necesito un poco de ayuda voy pero que está chiesto para que vaya que no sale que no sale que voy voy mira los chachos tiene a dos caracol están los dos casi listos de papeles y va gru también contigo wow colega míralo vienes tú ya para acá si voy a ir para allá y eso es lo que tenía un sentinel ahí venga voy al centro vato al centro ya y cojo ya la puta de esto por ahora vamos a ir se deberían cargar voy a ir un momento a base yo tengo ya la de esto la ulti si si uh caracol en el lado derecho se está armando eh hay tres yo voy a la izquierda pero voy a ir voy a ir tú y tú y en ella tú y en ella tú y en ella Ya, otra vez estoy en apuro, los dos esto me están dando para el pelo, me falta un poco de ulti. Ya tengo la ulticada. Ah, parate, parate. Y me la acaban de quitar. Venga, si. Venga, joder. Van para arriba. Venga, buen trabajo, colega. Bueno, han muerto. Voy al punto de intentar conseguir un poco más de cosas. Vamos a ver si puedo... Puede que caiga. Vale. Mira, yo sigo aguantando aquí la del lado izquierdo. Que el Tyson es el que ladra. Cuidado que está Jim, eh. No. Ya. Se divide un poquito más del nivel, ¿no? Eso parece, ¿no? Por lo menos hay sentinelas puestos. Y nuestro de esto es... ¿Está enterado? ¿Nuestro qué? Nuestro... El... El support. Eso es... Venga, al lado derecho casi que van a... Atacar. A cada cosa sigo aguantando. Cuando tenga la ulti y poca vida me avisa. Vamos a hacer un combo guapo. Está aquí Fey aguantando conmigo. Pero ten cuidado. Ah, bueno. Está Jim. Está Jim. Espérate. Que viene ya Jim por ahí. Vale. Venga. Vale. Vale. Me faltan 10 segundos para la ulti, caracol. Y tengo aquí a... A ver, parate, tío. Voy, voy, voy. Venga, venga, venga. ¿La tienes? ¿La tienes? Sí, sí, sí. La tienes. Venga. Fíjate que te mate. Venga. Ahí está, venga. Que está Gruu también, que está Gruu también. Esa no se va, esa no se va, colega. Vale. Vale. Buen trabajo, colega. Buen trabajo. Va al centro, tío. Vete, vete, va atrás Gruu. Vale, colega. Joder, tío. Se han cargado al centro. Ay no, escúchame. Vamos a ir a por Ian Scott. Es esta pieza. Voy para el centro. Es que... Nuestros vectos son muy malos ellos. Los de la línea derecha, así que no se la encarga ya. Venga. Vete, vete ahí quieres. Voy, me voy a base. Yo voy bien, hasta que no tenga un poquito más de hermana. Venga. Vale. Entra abajo. Ah, en la izquierda, Gruu. Está allí Gruu, ¿no? Ah, no. Está en la base, colega. Yo creía que esto estaba cubriendo. Venga, pues yo en la izquierda. No caes, no caes. Estoy ya ahí con Gruu en... en desto. No caes, no caes. Estoy ahí con Gruu en... No caes, ni de coña. No caes, ni de coña. No caes, ni de coña. Ah, Bruu. Ataca, ataca en la izquierda, uno. ¿Tú vienes? Tú estás. Sí, sí. Ah, me ha dejado ciego, colega. No, retírate, retírate. Tira ya el perro. Joder, con la puerta, tú. Sí. Cuidado, Bruu. La izquierda. Morí, tío. Morí. ¿Han ido tres? Sí. Cuidado, está ahí... y bien, Scott. A ver, vos tres... 15 segundos tengo para la ulti. Caracón. Es que en el lado derecho yo tengo aquí a tres, eh, colega. Pero es que... se cuida, Bruu. ¿Ya la tiene? Sí, sí, la tengo ya. Ahí he caído. Ah, tío, no llego. Retírate, retírate si puedes. Salta para atrás. Vale. Vamos a ir por ti. He fallado, tío. Ah, culiga. Venga, caracón. El perro ha caído. Me la ha dado a mí como asistencia. Pero yo me la he cargado, desde ahí. Sí. Ah, tío. Es que no fue... Venga, voy al centro, Bruu. Venga, voy al centro. Bueno. Ya conseguí la mejora verde. Ya, ya, tío. Pero es que... Esto es su pobre, es muy malo, tío. Yo como piro malo. Si es que no me atras yo para atrás. Colega. Sube. Ay, no, Bruu. Lo tiene que poner en el campamento. Del río. Vente, va atrás, vente, va atrás, vente, va atrás. Vente, que no tiene la magia. Ataca el río. Ataca el río. Vamos a ver si hay alguna mejora. Sí, está aquí una. Y va la otra. Voy al centro. ¿Vas tú al centro? Venga, voy al lado. Yo no voy... Ah, sí. Uh, se va a armar en el lado derecho, eh. Se va a armar porque vamos a armar... Sí, sí, si te vienes... Vamos a correr, eh. A un par de ellos. Vamos. Vamos. Buena. Buen trabajo, colega. Atacamos. Vale. Buen trabajo. Se tirada. Voy al centro. Venga. Ah, te voy a hacer... Uh, allí el lado derecho está yendo gente también. Ve a la otra mejora del río, brujo. Buen. Que no nos quiten, por lo menos. Vale. En este lado está Greystone. Vale. Sin tirada. Ah, tío. Se la ha puesto al mío. Tengo la ulti. Sí. Voy ahí abajo. Voy a echar una mano, ¿vale? Bueno, allí hay dos. Voy ahí abajo. Uh, voy, 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 voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Te voy a echar una mano. Nada. Por ahí está Jim. Jim, 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 Jim. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá, caraco. Se la ha puesto. Vale. Bueno, la he quitado yo. La he saltado encima. La llevaba a la bomba, ¿no? No, me la ha puesto a mí. La bombita. Y la bombita. Jajaja. Voy al lado derecho. Va y todo. Vale. Pues entonces voy yo a base un momento. Me da pena, pero... Voy ahí a base. Ya... He castigado un poco la jungla de este lado. No. Lo que no tenemos que hacer es los raptores ya. ¿Quieres que lo hagamos antes de irme? Vale, pero tiene que venir más gente. Todavía no tenemos... Venga. La suficiente de esto. Fuerza. Voy yo a un momento a... A conseguir. Voy a quitar sentinelas. Voy a poner sentinelas. Voy a poner sentinelas de luchador. Voy a poner ahí un poquito de maná y un poquito de fuerza. No lo sé. Me había hecho yo las mejoras de río. Se banto. Vale. Brujo, a la izquierda. Brujo, ve tú, ve tú. Voy yo. Ya que está ahí. Corre, corre. Vamos ahí a poner. Cogerlo por detrás. Caracol. Que tengo la ulti. Ha matado a uno, colega. Sí. A lo mejor tiene suerte. Dale, dale, brujo. Dale, dale, brujo. ¿La lleva? Sí. Vale. Te la hice yo que la llevas. Si la lleva, la lleva. El que la lleva, la lleva, ¿no? El lado izquierdo, brujo. Vale, no te preocupes. El lado derecho, 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 que digas. Voy a base un momento entonces, porque me va a dar lugar. Ahí a base antes de esto. En el lado izquierdo hay dos, eh. Está el perrito y el otro. Venga. Venga, porque este le parpadeo, este. Va a escaparme. Venga, voy yo al lado derecho. Voy a poner este. Voy yo al lado derecho. Voy yo al centro. Venga, voy a entrar al lado, colega. Venga, voy a entrar al lado, colega. Venga, voy a entrar al lado, colega. Listo. Venga al medio. Bueno, venga. Bueno, da igual. No. Si, si. Si quieres. Lo cogemos, eh. No, pate. Es que van a atacar. La línea del centro. Vale. Y aquí una vez. Está Grayson contra Grayson. Está Grayson contra Grayson. Eso es. Si. Si. O sea. Es que. Si. O sea. Si. Si. han muerto tres esto es mucho más fácil estoy haciéndome de un momento la jungla ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué? tú yo en jungla estoy haciéndome ahora la mejora verde hay que atacar ya el componente factor cuando tú quieras ¿eh? tengo la mejora verde eso y la magia ¿eh? pero ¿dónde van tío? es que no, es que no nos va brudo tiene que venir aquí a matar a Greystone venga voy no, no, vámonos, 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 vaya que nos maten mira, escúchame, escúchame que feo esta pieza ¿eh? pero no vaya, no vaya ven, ven aquí al medio, al medio brudo venga voy que van a matar el gordo ya, ya venga ahí está ahí está ¿dónde está? ¿dónde está? ahí vale se lo ha escapado a ti vengo yo al medio viene Greystone ¿eh? viene Greystone ¿eh? ¿quién ha causado la magia Greystone de yo o tú? yo no, yo la tengo entera todavía ahora vengo, colega guai 期待 a Caimera con... Uf este struggling junt съbrarse una jugada que Dios ha ganado vamos Vaya pandas de maricones que teníamos, colega. Ay, tío, el aire. Que se abre esto. Luego hay que matar ya el tómpago. Cuando quiera tengo hasta un guard. Tengo. No, yo lo voy a poner. Vea, pues van ahí a ayudarte. No, lo que van ahí a matar. No, lo voy a poner. Cuidado que va allí, eh. Cuidado que va allí. Voy yo para allá, eh. Voy para allá. Tengo la última. Vale. Buen trabajo, colega. Voy a levantar el campamento de raptores. Venga, hombre. Retirado, retirado. A ver, gente. Venga. Venga, chulo. No tírate, bludo, no tírate. Toma, a ver, pasa por aquí. Vale, vale, vale. Pasa por aquí, pasa por ahí. Venga, venga, eh. No te preocupes. No tira a la colega. A él le pegará al gordo, al gordo. Me han matado ahí. Que no, Javier, no tenía maná ni nada. Vale. El gordo ha caído, por lo menos. Por lo menos el gordo. A ver. Voy a poner telepaspader. Si cojo esto, quito... Esto. Y cojo. Hostia, nos han matado tres, eh. No va a pasar nada. No te preocupes. ¿Pero qué haces, grudo, tío? Defiende la central, colega. Y yo... Cabrón. La central... Bien nota que se va a pelea con los dos, colegas. Qué barbaridad ella. No me lo puedo creer. Por eso... No, ya matarán a gruda y a... Y a fey, colega. Ay, Dios mío. Estoy en el trío. Una torre. Siento, menea. Oh, sí. ¿Qué me diga? La derecha. La izquierda. Derecha. Venga. Venga. Joder. Ya le vale, colega. Aquí nos ha matado, tío. Otra bello. Venga. Cuidado, 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 colega. Yo tengo la ulti ahora mismo, cracón. Vente, aquí. Voy para allá. Y yo, es que el grú este está en mitad de la NAR. No, no, por ahí no, grú. Vente. Tengo la magia. Pero por ahí no, por ahí no, por ahí no. Escúchame, que tengo... Estoy invisible. No, es que este va... Ah. Estoy invisible. No, no pegue todavía, grú. ¿A qué? Al perro, al perro. Vida cabrón, perro, chaval. No voy a poner ni uno, tío. Me tiraron. Ayúdame, brujo. Yo he... Brujo, vente, brujo, brujo, vente. Brujo. Ah, que tiene la venta. Claro. O vente. Buah, colega, que no salgo. El R1 funcionaba, colega. Vale, ahí ha caído. Buen trabajo. Y caerá otro. Cae otro más. Cae... Vale, buen trabajo. Vale. Paralízalo, dale. Buen trabajo, menos más. No, retirada. Ah, sí, sí. Aló, aló, Lorbe. Hay cuatro de ellos muertos. Hay cuatro de ellos muertos. ¿Quién está vivo? El que está vivo. El que está vivo de ellos es el perro, Iggy. Vamos. El más malo de ellos con diferencia. Vale, buen trabajo, colega. Y va a morir, venga. Venga. Ya, yo me quedo... ...defendiendo a la centra. Yo estoy en la centra. Espérate, ahora vuelvo, tío. No da tiempo. Ni idea, mía. ¿Cómo te vaya, mía? Ah... Ataca, brujo. La centra. Lo que hay que atacar ahora. Deja eso, brujo. Yo no tengo el desto. Pero ataca, ayuda. Tenemos que destruir un desto. Un inhibidor. Ahora que tenemos el desto ahí. Está en el centro, carajo. Pero... ¿Tú cuánto te queda para de esto? La máquina la tengo ya. O ataca, ataca. Hostia, estoy cegado, eh. Estoy cegado, no sé dónde viven. Pues ataca, ataca, ataca. Salta. Me voy, eh, carajo. Me voy porque no tengo nada. ¡Tapoo! Venga, buen trabajo, joder. Voy al lado derecho. Es que me vaya. Al lado izquierdo. Eso, al lado izquierdo voy. No, al lado derecho. Ay, carajo. Están te rinden. Vale. Están te rinden y... Si no se rinden... Un puto minado. Ay, tontería. Estoy en el lado... ¿Tú ataca, ataca, silo? ¡¡Tú ataca, ataca! Eee... ¡Caño! 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 oiga 438 en esta estamos comentando y vamos a ver y ahí ya me da momento me voy corre ah